¿Pero por qué cierran esto? Bueno, no pasa, no voy a empezar a quejarme porque sé que estamos jugando literalmente en un elo que es de putos locos Y dale, no, no, no ¿Pero qué es esto, amigos? ¿Que es un puto campo de naboso? ¿Que parece una discoteca, loco? Tú tienes polla por todos lados ¿What are you doing? Me cago en tu... Uy, es que me cago en su puto madre ya, gente, ya acabo de empezar, ya me estoy cabreando que te cagas El puto retrasado, tú Un horito, ¿no? Mi nivel 300 que estará en plata, oro, la madre que te parió No puedo jugar ranking, es que me encuentro mucho retrasado, lo siento mucho, la verdad Hola, amigos, esto que acabáis de ver es el inicio de mi primera ranking ¿Cómo creéis que acabó esta partida? Pues bien, ayer puse una encuesta en la sección de comunidad preguntando, en fin, resultados muy variados Hay gente demasiado positiva, también te digo Porque te digo, vaya desastre de partidas Pero bueno, al final esta la ganamos, eso sí, acabé mentalmente destrozado Es lo que hay, llevo mucho tiempo sin jugar, pero es lo que hay, caramelo Aún así os digo, a ver si me meto más a tope a jugar ranked Porque bueno, sí que siento que queda nadie menos para que se acabe la temporada Y aún ni he clasificado Para que os lo sepáis, llevo un total de 4 partidas Mejor dicho, ayer hizo un total de 4 partidas Y esta que vais a ver justo en el día de hoy va a ser la cuarta, ¿vale? Las 3 anteriores la ganamos Mi gente, sin mucho más que decir, a ver dónde me lleva esta aventura del solo Q Es decir, para la gente que no sepa qué es esto del solo Q Es solo QV, ¿vale? En plan, es lista de solo Mejor dicho, en resumen, jugar solo ranked, ¿vale? Hace muchas más temporadas, como ya he comentado, que no jugaba ranked Y creedme que se me quitaron un poco las ganas después de ver todas estas partidas Pero bueno, mi gente, un placer Y obviamente dejad un buen like En este caso un retito de 5.000 likes Si queréis que suba más ranked como estas O hacer posibles algo mejores Aunque os digo que era broma, ¿vale? Esta partida sale bastante guay, pero no quería hacer un poco de spoiler Pero bueno, gente, que me voy diciendo Si queréis que suba más ranked como estas Ya sabéis, un retito de 5.000 likes O incluso que suba todo mi progreso hasta clasificar ¿Qué rango me darán? La anterior no clasificáis Y esta, a ver dónde me ponen Un placer y hasta la próxima Adiós ¿Puedes coberme, Smoke? Ok, ya hay que ver, ¿ok? Ok, ya hay que ver No tengo más batería, tío Me la he roto, tío Ay, qué pena, tío Se ha agachado en el último momento, le he quitado Se ha quedado un toque, tío Se ha quedado un toque, tío Vale, pues mira, la apunto Porque se me ha olvidado, la verdad Dame un toquecito, tú Bueno, ¿de qué parte de España es tu acento? Es muy rápido Amigo, no es el acento, la forma de hablar ¿Te imaginas que hay una zona de España en la que la gente habla muy rápido? Yo soy de ahí De Rapidolandia Yo soy de Extremadura, pero tengo un acento andaluz Y pues la rapidez de Rapidlandia, ¿no? Por así decirlo No sé qué cogerme Vamos a ir a defender arriba igualmente Vamos a pillar un Bandit, aunque no es muy buena idea Un Virgilio Ay, me hubiera pillado un Bandit, era buena idea, gente Vale, pues en principio debería abrir mi compi Vamos a no solo la reforzar arriba Esta está hecha para... Bueno, bueno Voy a cerrar O sea, voy a abrir, perdón ¡Flash! ¿A mi lado? Un mierdas hablando A Flash le enseño yo a correr tanto Arre Pues nada, soy un poco feliz cuando he salido y no me he cargado la carga, tío Vale Y ahí, aquí, mierda No veo, tío Me pude la edad, ¿eh? No veo nada No veo un culo Vale, pero de momento no voy a... Mira, está Estamos aquí a la derecha De momento no voy a hacer nada por aquí En plan, no voy a abrir las trampillas Porque estoy yo solo defendiendo aquí arriba Así que, bueno Intentaremos hacer lo que podamos Claro que si me entran desde allí directamente Pues tendré que ir para allá Esto está cerrado, ¿verdad? Tenemos uno aquí, ¿vale? Es un jacal No está, tío Ay, coño Mierda Está aquí al lado, ¿eh? Mierda, tío Que falla aquí Siempre atento Nunca intento, gente ¡Arre! ¿Han fallado muchas balas? Hay que fallarle balas siempre a la gente Para que así nos espabilemos Esperemos que no haya nadie fuera Puto tron aquí, tú Está buggea ese drone A ver si no me está viendo en principio Pesadito, ¿no? ¿El notas? Alguien le sigue la pista El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Vamos a ver si no me está Vamos a subirlo Lo va a tener por todo el lado, ¿tú? Ese es el que le he pegado de a saber dónde Vale Stay with me Let's go Ya me voy encontrando bastante a gusto jugando, gente De normal, es normal, ¿no? No, necesito un par de partidas y tal así para estar fresco y tal Para moverme con claridad Jugar como, más o menos, ¿no? Pero, vale, están aquí, vamos a irnos igualmente arriba Pero también influye el tema de no jugar nunca Mejor dicho, no jugar como antes Tenía una cosa en cuenta, yo antes me pegaba mucho tiempo jugando Cuando digo mucho tiempo jugando era, vale, si yo quiero llegar al diamante Me pego, y lo sabéis por qué, coño Aquellos que me ven en directo, me ven en directo Me pegaba todos los días, 6 horas en directo Vale, 6 horas jugando R6, 6 horas jugando ranke, tal y cual Ahora, llevo 3 días jugando R6 en directo De seguida, de milagro Cuando no, es una vez a la semana ya estaba, ¿sabes? Lo más que no, por eso, porque quiero cambiar un poco la dinámica del canal de Twitch Simplemente por eso, que para no jugar siempre R6 Pero, bueno, me apetecía bastante jugar Estamos jugando ahora mismo ranke Por dar el un poquito, la verdad Por dar el un poco, no por nada de especial Esto, no sé qué hacer Vamos a hacer a nosotros igualmente arriba Pero, cuando he saltado por aquí Pensaba que aquí me detectaban, tal cual, ¿eh? Y cuando le he hecho O sea, cuando me ha pasado que no Digo, hostia, digo, wow, ¿sabes? Vale, pues cerramos trampillas Y nos quedamos aquí a morir Tenemos 3, bueno, tenemos 8 Mira, estáis viéndolo, ¿vale? Mira, pongo aquí la cámara Tenemos 6 refuerzos tal Necesitaría otros 2 más por aquí Sí, hay de sobra eso, creo, ¿no? Igual este lo queda un poco abierto, ¿eh? Porque abajo van a necesitar cositas Lo más importante cuando se está romeando Es el tema de los drones Intentar que nunca te vean Bueno, sí, mira Si no han reforzado O sea, si se van a quedar así Es decir, con refuerzo y tal Lo pongo yo, ¿vale? Voy a quedar abierta, gente Voy a quedar abierta Si acaso voy a hacer arista de aquí Sí, estoy tardando mucho ya, ¿eh? Voy a cerrar las otras No está droneado Vale, si no está droneado Buena señor Esto me lo queda por si acaso, ¿vale? Como una ruta de escape Tiene cuidado que no puede hacer igual Va, sigue cerrado Estamos 3 para 5, ¿verdad? Sí Hijo de perra, tú No lo he visto, ¿eh? Puta madre No sé si está aquí el tío La ventana Mierda, tío Me cago en 10, tío Tenía gente en el pasillo Tenía gente entrando también por Le he quedado muy tocado también con mente Tenía también gente entrando por ¿Cómo se llama, tío? ¿Archivos? Creo que es Vale Ay, tienen las cámaras, tío Qué pesa ahí la gente con las putas cámaras que no ven Me hubiera sido de mucha ayuda De hecho, me hubiera salvado, ¿no? Si alguien hubiera estado Porque había dos personas muertas Tanto el mozi como el melusi estaban vivas O sea, pero estaban muertas para mirármelo a las cámaras 2 para 4 Está complicado, pero tiene buena posi Ahí va, no le falles, amigo One more on ping IQ Double door Nice Eh, tú Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga, hasta ahora Ahí va Ah Ha sido mal timing, gente Porque mira Empezó a dispararle Al smoke Y justo tenía que dispararle al smoke, tío A través Una pena, tío Dice ¿Por qué muchas veces estás mirando un pixel Y hay un tío Pero no lo ves? ¿Algún consejo sobre eso? Eso tiene que ver con el tema de la de zinc del juego Dice Lo siento, corrí en frente tuya En frente de ti Vale, vas a coger igualmente Un thermite Y que mis compis se pillen Bueno, pues algo con lo que tirar No sé, Sofías Para... Sí, el granado sobre todo Vale Eso tiene más que ver con el tema de zinc Que fallo tuyo, me refiero Muchas veces tú estás pillando un pixel Hacia algo ¿Vale? Y alguien te hace, por ejemplo Un fastpick Y hay un Hay una mierda Que eso poca gente lo sabe Pero tú cuando te vas ladeando Haciendo fastpick Es decir, tú estás moviendo Haciendo fastpick ¿Vale? Esa persona que hace fastpick Tiene más probabilidad De ver al otro Que el otro A este que está haciendo ese fastpick Tal cual, ¿eh? Pero bueno Y además eso me di cuenta con Con plan Ya lo he visto yo de antes Pero bueno Es como aquel que dice Hostia, que falso es siempre no sé qué Pero nunca tienes esa certeza De saber si es así Lo vi con crítica Que me lo enseñó Me dice Caramelo Dice, mira Yo ahora mismo desde aquí Te estoy viendo Me estaba directamente picando Yo no estaba viendo nada Dice, mira Yo ahora mismo si creo Te puedo empezar a disparar Y tú no me vas a ver Y la cual empezaba así Pero bueno Más bien Es que era raro, ¿eh? Porque era así como El lateral, ¿vale? Me iba piqueando Me podía disparar Me quitaba vida Yo no lo vi en ningún momento Muy de locos Sí, es una mierda Sí, sí, sí Vale Tenemos que hacer Me tomas ahí Obviamente por principal A ver qué podemos hacer En esta partitica ¿Sabes qué pasa, gente? Tengo una mala Fama en este sentido Con este mapa ¿Por qué? Porque este es el mapa maldito Bueno, al menos el anterior Os podéis creer que este Bueno, este es el primer mapa O sea, la primera vez que juego Este mapa en Ranked Tal cual, ¿eh? Esta es la tercera Ranked La cuarta La cuarta en la que he jugado Así que sí Sí soy Eh, que he escuchado aquí, ¿tú? Ah, este también ha escuchado algo, ¿verdad? Sí O sea, bueno Igual ha sido este que lo escuché Ya está Vamos, amigo Vámonos Buenísima Te cubro, tira Me he tirado al suelo Para que no me peguéis ninguno Me puedo levantar ya Vale, vámonos Me están cubriendo todos Vámonos Ve, un buen equipo Mientras que va haciendo una cosita Va cubriendo otra Tiene abierto No está cerrado No debería estar yo haciendo esto Vamos a quedar esto aquí Eh, no debería estar yo haciendo esto Tío, solo haciendo esto, tío Cobreme, ¿vale? Y... Jale Blue corner Just coverme, ¿vale? Plante Mid blocker Están haciendo muchos ruidos Eso es muy buena señal Vale Ah Voy a pillar un poquito traseras Tenemos que menos atención Ay, que fallo Vale, aguantamos Me tendría que haber comido Parece que le he fallado todo Let's go Me quería haber comido a esta Parece que le he fallado todo, gente Qué fail, tío Qué fail más gordo Muy buena Venga, vamos Vamos, vamos Vuelto, buen pozoito Hemos aprovechado todo el sonido De la apertura Para meter un poco de presión Y, en fin Ah, coño Son españoles No abuses, coño Es que es en plan Pues no juegues ranked Exacto, coño Que le hagas, ¿sabes? Es mi puta culpa Puta fuck O sea, es mi culpa Que me empareje contra ti Cuando los tiene un ranked Pues es mi cuenta principal además Que me dice Bueno, vale Ah, no No juegues caramelos No juegues caramelo, tío Y si el C4 no te mató Nada de locos El C4 No sé de qué otros hablaban Yo estaba leyendo un libro De palo coelo Estaba ahí tranquilamente Ah, un C4 No, gracias Tengo fútbol Oye, es noche de Free Fire Vamos a meter todos los memes posibles En una misma, esto, gente En una misma opción Así podemos encadenarlos Vale, tú y yo que están arriba igualmente Vámonos Ay Gracias por el consejo de antes ¿Qué consejo? Me cae loco, tú ¿Le he dicho algo? A ver, pero el chat No intuye, ¿no? No, porque no he hablado nada ¿No? No, no he hablado nada ¿Igual le he dicho en directo o algo? No lo sé, la verdad Bueno, ya que me estás viendo en directo Seguramente Pues suscríbete, compañero Y dale like Si esto lo ves en YouTube O suscríbete Si estás en Twitch Ahí va No, hombre, no Me sea guarrito ¿Hay alguien más conmigo? No Se me ha hecho escuchar aquí Mucho cuidado He salido por aquí cuando no debería ¿Vale? Pero bueno Mucho cuidadito No hay nadie aquí tampoco Está listo Fuera, fuera Vale, vamos a ir con nuestros compis Por eso tenemos la mira O sea, la empuñadura de zanángulo Eso es lo que nos hace Es apuntar bastante rápido Por lo que es buena idea ¿Vale? Nos da un poco de ventajita Vamos a ir para aquí abajo Soy de más importante como para morir Hola, ¿qué tal? Soy Zermite No me matáis, por favor Me cago en su puta madre, tío Me cago en 10, tío Me he comido en la puta melusi Por favor ¿Cómo no me ha metido en una melusi? Me ha dado también con un eco Le ha quedado un toque igualmente He quedado el zela afuera ¿Vale? ¿Vale? Esa era la melusi Qué pesadilla el puto eco de los huevos, tío Yo creo que se podría haber puesto Una melusi Perdón Se podría haber puesto también Una enla Igual un Capcam Además, los 5 cajas en esa puerta En plan, si uno en cada de estos ¿Vale? Que fuera como Resident Evil ¿Vale? Como las trampas estas así De la primera película Pues igual, ¿vale? En plan, ponernos más cositas Porque así como que ¿Vale? Ah, vale Era por el pin Se había laggeado Digo, hostia Qué cosa más rara ha hecho ahí, ¿no? Se ha puesto a 180 Porque se ha quedado ultra fijo Digo, hostia Son full macros Pero no, no Ha sido por esto Por el pin Como se entiende, la verdad Hay muchas trampas Pues, pues Pues me podría haber comido Más todavía Soy un gran querido En fin Un poco triste Vale, no pasa nada La gente, no pasa nada Vamos a ir abajo igualmente Vamos a meter una Zofía A ver si podemos meter un No voy a decir nada ¿Vale? Por si aquí el amigo No ha hecho algo Vamos a ir A ganar ¿Vale? Ah, coño Si tenemos aquí Lambri, por favor Ya que me estás viendo Compañero Suscríbete Entonces, que me pide aquí Consejo En mitad de la O sea, imagínate Que estás En mitad de una partida En mitad de un arranque ¿Vale? Y te pones a pedir el consejo Al del equipo contrario En mitad de su directo De locos, la verdad Dice que si le puedo dar Algún consejo De cómo jugar Que me veo todo tu vídeo Vale, yo te digo Agradecido Coño Espérate, aunque sea Para después de la partida Coño Joder, ¿sabes? Aquí te parió Y encima el tío se ríe Vale, no voy a entrar por aquí ¿Vale? No voy a entrar por aquí ¿Vale? Cuidado Yo no me sorprendo No, dice Me pinchas Y no sangro Me pinchas Y atravesas el brazo Así lo veo Esto se lo paso una vez Ya, pero es que A ver, con toda la gente Que piensa eso Que se encuentra conmigo Con que Solo digan O sea, con que Claro, con que Una vez Una vez, no sé qué decir Tío Con que Uno de ellos O con cada uno de ellos Diga lo mismo En plan de No, esto se lo paso una vez Compañero Claro, pero bueno Es que Al día soy unos cuantos O sea No soy unos cuantos De decir, coño Espérate a que acabe La partida contigo No me sale No sale bien Esa conjunción Gente No sale que no sé hablar ¿Vale? Como soy de En fin Vale, tenemos que Intentar entrar por aquí Ah, perdón No vamos a intentar Entrar por aquí ¿Vale? Señor Lambry ¿Aaron y Sego Flor? Están arriba, tú Vale, si esto es inteligente Es que te voy a decir Tenía que haber Me piqué a por otro lado Any side Guys, any side Don't be Cabrones, queréis plantar en B Y van a Go be, go be Go in side Go Muy bien Pues oye Una buena partida La verdad Aquí se ven las carencias Por ejemplo Esta planta O sea Esta bomba Defiende desde arriba Gente Aquí siempre hay que abrir Techo etc ¿Vale? Porque así cuando el tío Entra por la ventana El que está arriba Lo puede matar ¿Vale? Mira, se puede abrir Vale, no tengo más Eso no da igual De verdad Ah, mira, sí Lo he confundido ¿Ves? De aquí arriba Defiende etc Tengo una guía para ello ¿Vale? Sí, para que tú lo sepas Por ejemplo El Lambry Me estás viendo y tal Mírate ese vídeo ¿Vale? De cómo defender en frontera Que creo que está hecho Dice que sí Muy importante Suscríbete Ojo Que me pegan los zombies Los zombies Bicho Toma No pasa nada Ahí está Un pequeño ahí Kiss médica A tope Tiene el primer auxilio Y listo Me ha pasado ¿Zombie de qué? Que me toman viendo tú Qué hijo de puta Tiene muy grande caramelo Dando con chavos De otro equipo La madre que te parió Todos aquí viéndome en el directo ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto no te enteras A no ser que ellos digan algo ¿Sabes? En plan Bueno, pues vale ¡Suscríbete al canal!